En nuestro país el ciclo industrial como mínimo son cuatro años. Un año para buscar suelo, un año para pedir una licencia y dos años para construir. Es una locura. El mercado americano apenas tarda 12 meses. Fabricar suelo es una actividad heroica. Yo disiento en lo de que el suelo es el recurso más escaso. El recurso más escaso es la confianza. Hay un grupo, los supply believers, que creen que simplemente aumentando la oferta de cualquier manera el problema se va a resolver. Necesitamos crecer en oferta, pero necesitamos cierto tipo de vivienda. Y lo tenemos que construir juntos. Solo se va a poder construir por colaboración público-privada. Y por ejemplo, en Dublín, dijeron, oye, si aportáis vivienda vacía para que la municipalidad o para que el Estado pueda poner familias con problemas de riesgo de exclusión, el Estado firmará un contrato a 25 años de alquiler en este tipo de esquema. Esto se llama incentivar, sentarse y hablar y entenderse, no ir con el palo todo el día. Bueno, yo creo que es muy importante que reconozcamos todo lo que nos necesitamos. Todos vivimos en una casa, muchos trabajamos en una oficina, compramos en un centro comercial, las cosas se reparten en naves logísticas, nuestros hijos van a universidades, viven en residencias y al final el sector inmobiliario tiene un impacto en la economía enorme. La sostenibilidad ha pasado en muy poco tiempo de ser un plus, un algo más en el sector inmobiliario a que hoy sea un must, como dicen los ingleses, es algo obligado. For all our portfolio companies, we expect ESG KPIs to be considered, so it's elevated to the same status as any other KPI in the business. Tenemos muy claro que si entre flujo de caja libre bruto y flujo de caja libre ajustado, la diferencia era mantenimiento, ahora tienes un mantenimiento y un segundo layer que es CAPEX verde, ahora ya lo tienes que tener. Dentro de cinco años no sería nada descabellado pensar que bruto en tu válido distinto y diferenciado sobre un activo sostenible a un activo no sostenible. Lo mismo cuando haces financiaciones corporativas a empresas inmobiliarias. Lo más importante en este momento es abordar dos aspectos. de la sostenibilidad, por una parte el medioambiental y por otra parte el social. En Alemania es una tendencia de la población, de los políticos, de decir que los ingleses son malos, que tenemos que aumentar las reglas, que es más difícil. Eso no funciona. El sistema de desigualdad no funciona. El acceso a la vivienda en la cantidad y en la cantidad adecuada en los próximos años necesita una colaboración público-privada. No es solamente suelo vacante, hay muchas otras opciones. Desde un parking de un centro comercial se pueden convertir en un edificio de oficinas. Pero con unas reglas claras del juego, como pasa en otros países de Europa que también tienen todas estas normativas, nosotros podemos invertir. El sector público y el sector privado están condenados a entenderse y lo más importante en generar esa confianza mutua para que esto sea posible. Vivimos ahora mismo en un sector en plena transformación. Y lo digo muy orgullosamente. Hace pocos años tú escuchabas un anuncio de un coche y oías prestaciones, innovaciones. Y oías un anuncio de una casa, te decían metros y como mucha ubicación. No había ninguna otra referencia a las prestaciones. Hoy esto está cambiando y el que está marcando este cambio es el consumidor. Ya no vas a vender a tus marcas un metro cuadrado de alquiler. Es cómo le vas a ayudar a hacer negocio con este tráfico que viene. Y decirle a Decathlon, pues mira, este día yo sé que un cuarto es apasionado de running. Ahora mismo, ¿qué es lo que más están demandando las compañías? Oye, dame una plataforma, dame una aplicación que me permita saber qué es lo que piden mis empleados. Y es el empleado el que dicta el tipo de espacio que necesita para trabajar. Y esto se puede hacer gracias a la tecnología, gracias a que tenemos monitorizados los espacios, que sabemos la demanda que tienen los clientes de un tipo de espacio u otro. Hasta el uso del suelo en un uso eficiente del mismo, muchas veces aprovechando mezcla de usos dentro de las ciudades para ahorrar espacio. La sostenibilidad tiene mucho también de reciclaje, de un uso más eficiente de los recursos. Los centros comerciales ahora tienen que incorporarse dentro de edificios y de complejos de uso mixto. Para limitar primero, muy simplemente, la necesidad de transportarte de un lugar a otro. Si tienes tu oficina al lado de tu comercio y no muy lejos de tu vivienda, pues todo esto se hace andando en bici y demás. Lo que está buscando la gente es ahorrarse el tiempo. ¡Suscríbete al canal!